Más allá del sueño más hermoso, estás tú, estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblor de la estrella, estás tú, estás tú, por el fin, estás tú, estás tú, estás tú, estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblor de la estrella, estás tú, estás tú. Más allá de la luna más bella y el temblor de la estrella, estás tú, estás tú. Más allá, más allá de la luna más bella y el temblor de la estrella, estás tú. Más allá de la estrella, estás tú, estás tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias.